Las eliminatorias llegan a su final y estamos a un paso de la clasificación. Vive todas las emociones junto a nuestra tricolor en sus dos últimos partidos. Paraguay vs. Ecuador y Ecuador vs. Argentina. Contrata el canal del fútbol y siente en vivo y en directo el orgullo de ser ecuatoriano. Contrátalo ahora. ¡Gracias!